...apoya que nos entiende, un aplauso para la divina pastora, un aplauso para nuestras universidades, un aplauso para los estudiantes en Huelga, con una causa linda, un aplauso para mi hermano, para la Ucla y un responde, un aplauso para Dios, siempre Dios, todos los dios, para que Dios nos libre del comunismo marxista, a ver, que así sea, que así sea, hermanas y hermanas, viva Dios, viva la libertad, viva la democracia, viva la paz, viva la justicia, hermanas y hermanas, que así sea, que así sea.